A mi llegada hace dos meses a selecciones nacionales, me he encontrado un gran trabajo, todo en orden. Ha sido muy fácil para uno trabajar cuando se ha organizado, se ha estructurado, se ha desarrollado todo un excelente trabajo en equipo como para poder generar hoy nuestra participación en una justa del nivel que es un mundial de fútbol. Por otro lado, reconocer y agradecer a toda la gente que ha participado durante estos tres años y medio, Gerardo, a ti y a todos los jugadores que han hecho posible, y a los directivos y gente de staff que ha hecho posible en una excelente clasificación el poder llegar al mundial de Qatar. Por otro lado, sabemos y contamos, estamos seguros que cada uno de los jugadores que ha sido en este momento mencionado por Gerardo y que ha sido elegido por él y su cuerpo técnico para defender los colores de la selección nacional y de nuestro país darán el mejor de sus esfuerzos, el mejor de sus trabajos, su capacidad y se brindarán para lograr el mejor de los mundiales posible. Tengo que darles las gracias a todos ustedes, sabemos lo que somos los mexicanos y seguro que cuando estemos en la justa deportiva todos empujaremos, todos tendremos buenas vibras para que nos salga todo muy bien en el mundial de Qatar. Muchas gracias, quiero agradecerles, agradecerte John, agradecerte Gerardo, esta oportunidad que tenemos de participar en este gran equipo que trataremos con esta delegación de dar lo mejor de nosotros para que todo salga bien. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias.